Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer Si lleváis un tiempo por aquí o me conocéis sabéis que mis vídeos favoritísimos Son los viajes y los vídeos de moda Y como muchas sabréis hay épocas del año, por ejemplo pues las transiciones En este año de verano-otoño o por ejemplo cuando ya estamos en pleno otoño En las que me gusta pues hacer vídeos de looks de inspiración Pues para daros ideas y para que con cosas de vuestro propio armario Podéis formar looks bastante parecidos Es como que yo doy un poco las piezas y ya en base a eso pues vosotros vais recreando los looks Pero con las cosas que tenéis del armario Para ser conscientes de que muchas veces es más el saber combinar lo que tenemos Y hacer como looks súper acertados y súper explosivos y súper guays Más que tener ropa nueva cada semana o en plan estar comiéndote la cabeza De no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada Así que aquí viene Tita Sara para solucionar este problema También voy a aprovechar y voy a grabar con este móvil de aquí algunas tomas Es el Xiaomi A3 y también es un poco para como alternar las cámaras y demás Porque muchas veces me preguntáis por la cámara Que bueno en este caso estoy grabando con la de vlogs Pero muchas veces pues grabo con la reflex Otras veces grabo con el móvil, otras con el dron Entonces bueno pues que hay muchas veces que no es tanto con que grabe Sino el saber grabar Y este móvil mora mucho porque tiene tres cámaras O sea es muy heavy que tenga tres cámaras Y es que además le dura la batería Lo que quieras y más Básicamente Así que nada espero que os guste mucho el vídeo Espero que las ideas pues os sirvan Sabéis que podéis mandarme a mi Instagram Todo lo que queráis Siempre intento contestar casi todo Y si no contesto de verdad que veo absolutamente todo Ey María, muchísima ilusión que me mandaseis Pues requiración de vuestros looks En base a lo que hayáis visto en este vídeo Así que nada, sin más dilación Empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como os he dicho al principio Que os haya servido de verdad Como inspiración Así que nada Que sé que muchísimas gracias por seguir ahí Y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!